Una transformación de la zona, pero también una reordenación del tráfico es lo que está provocando las obras de la Metro Guagua en la zona puerto de Las Palmas de Gran Canaria, que siguen avanzando. Nos vamos hasta allí en directo. Estefanía de Blasio, buenos días. Buenos días, Estivali. Buenos días, Canarias. Pues me encuentro, podríamos decir, casi en pleno corazón de ese tramo número 8, porque justo detrás de mí estamos viendo las obras que se están haciendo de la Metro Guagua, en el que cada lado que vemos que se están haciendo obras va a ser por donde va a pasar la Metro Guagua. Unas obras que, como tú dices, están avanzando y además que se trata de una zona de vital importancia por el tráfico, que suele tener retenciones a diario. Vamos a hablar con Yurena Vega, ella es directora de Coordinación, Innovación e Infraestructura de Guaguas Municipales. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, unas obras que marchan bien y que se espera que terminen a final de año. Sí, esperamos que a final de año podamos iniciar nuestro recorrido por aquí con las Guaguas tradicionales y sí, a final de año debería estar disponible para nosotros. Bueno, Yurena, yo comentaba, justo estamos viendo en este tramo son los dos lados de la Metro Guagua, que sería como ida y vuelta, ¿no? Ida y vuelta, exactamente. Aquí puedes ver los dos carriles que se van a generar, que serán en un futuro para la Metro Guagua. Mientras tanto, como te decía, los utilizaremos nosotros con las líneas regulares y aquí, justo en el edificio Worman, se albergará una de las paradas de la Metro Guagua. Claro, ahora nos cuesta un poquito hacernos la idea, porque esto va a traer un cambio de imagen de toda la zona, ¿verdad? Y reordenación del tráfico. Sí, bueno, aquí se quedarán dos carriles exclusivos para el transporte público, por lo que mejoraremos nuestra velocidad comercial y, además, todos sabemos que por donde pasa la Metro Guagua generamos una ciudad más amable y en eso estamos. Bueno, ¿cómo están yendo los trabajos? ¿Cómo van el ritmo? Bueno, estos trabajos van a buen ritmo, es decir, no son obras complicadas, son complicadas por el tráfico, es decir, la obra en sí no es complicada, pero sí que es verdad que las afecciones al tráfico sí, estamos en la zona del Istmo, ya es una zona bastante congestionada. Para nosotros también, ¿eh? Nosotros también sufrimos todos los desvíos que tenemos, pero bueno, las obras están yendo a buen ritmo como se esperaban y, bueno, es una obra que terminara en plazo en principio. Claro, además, aprovechando realmente agosto, porque todavía en julio estábamos viendo que había muchísimo tráfico en esta zona y que, claro, las obras todavía provocaban algunas retenciones. Sí, y además se une con la otra obra, la del paso inferior, entonces aquí ha habido mucho meneo, mucho meneo continuo, ¿no? Bueno, justo eso te iba a comentar, porque si miramos así, hacia el fondo, esta calle recto, parece que las obras son infinitas, pero es que se juntan con otro tramo que es el del Parque Santa Catalina. Sí, es una obra que empieza realmente en el Parque Blanco, que es la obra del paso inferior de Santa Catalina, que llega hasta el refugio. Este tramo 8 empieza desde el refugio hasta Manuel Becerra, que es la última parada de la Metro Guagua, y bueno, sí que es verdad que se han unido las dos obras, aquella obra bastante más complicada que esta, por lo que significa, porque es un paso inferior dentro del corazón de las palmas de Gran Canaria, pero bueno, están juntas, esta se terminará más pronto y aquella seguirá su ritmo, que es lo que tenía que ser. Y además, a final de año, también van a licitar las guaguas nuevas, eléctricas. Sí, las guaguas siempre hemos esperado un poco para ver, la tecnología avanza mucho, es decir, si hubiésemos comprado las guaguas antes hubiese sido más complicado, ahora mismo la mejora de la tecnología hace que ya podamos pensar en licitar esas guaguas, y bueno, son guaguas que tienen unos plazos de entrega entre año y medio, más o menos, entonces, bueno, si licitamos a final de año, las podremos tener para listas para la Metro Guagua. Pues estupendo, pues muchísimas gracias. Pues como ves, Estíbali, por aquí las obras marchan a buen ritmo y veremos ese cambio, sobre todo de imagen, pues a finales de diciembre, como nos estaban comentando, que será cuando terminen y que podamos empezar a ver ese cambio aquí en el tramo final, que es de la zona puerto, una de las zonas más importantes por todo el tráfico que tiene. Pues poco a poco iremos viendo esa transformación de la ciudad. Gracias, Estefanía, buenos días. Buenos días, Estíbali.